Google Cloud es el primer hiperescalar que abrió una región en España hace ya más de un año, en mayo de 2022. La compañía ya tenía clientes, muchos clientes aquí de Cloud, más de 100, y ahora mismo cuenta con 1.000. Sobre el éxito de este proyecto y las vicisitudes del mismo nos hablará hoy Isaac Hernández, él es el director general de Google Cloud para Iberia. Muchísimas gracias Isaac por estar con Computer World. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues cuéntanos, porque lleváis más de un año de andadura en este último proyecto de región en España, región Cloud en España, cómo ha ido el proyecto muy bien, por el número de clientes que habéis captado, el último de ellos muy sonado, el de CaixaBank. Sí, sí, bueno, pues la verdad que ha sido muy bonito, ha sido un año apasionante, los clientes han agradecido mucho el que las infraestructuras estén en nuestro país, estén de forma local, pues primero por las características técnicas que ello conlleva, el hecho de que puedas tener un milisegundo de latencia entre tus sistemas y tus data centers y nuestros centros de procesos de datos, y luego, pues porque en el fondo yo creo que todos tenemos cierto confort, o más aceptación el hecho de que tus datos residan en nuestro territorio, o sea que muy contentos y ofreciendo muchos servicios, como tú decías, a más de ya mil clientes que utilizan nuestra región cada día. Más de mil. Hemos oído el último caso, el más conocido ha sido el de CaixaBank, pero tenés en muchos sectores, entiendo. Cuéntanos un poco. Sí, hace apenas unos días hemos celebrado el Google Cloud Summit, hemos tenido 2.500 personas asistiendo y yo creo que el verdadero protagonista en realidad del evento fueron los propios clientes. Tuvimos 32 empresas, grandes empresas, que contribuyeron y colaboraron y que generosamente compartieron sus historias con nuestra tecnología. Y tuvimos CaixaBank, MAFRE, BBVA en el sector financiero, tuvimos a Telefónica, Másmóvil, Vodafone en el sector de telecomunicaciones, tuvimos la suerte de contar con clientes como Mercadona, o Carrefour, o Día, o García Carrión en el segmento de distribución y de bienes de consumo. Y bueno, la realidad es que ahora ya podemos hablar de muchas referencias y todas ellas con cierto, yo diría, cierto éxito, con impacto positivo en sus negocios, que es lo más interesante al final, utilizando las tecnologías de Google Cloud. Sé que no puedes dar datos locales, pero ¿cómo marcha el negocio en España? Entiendo que bien con estas referencias, pero... Sí, bueno, te cuento si quieres primero a nivel internacional, que yo creo que también es interesante, hay algún elemento yo creo que muy llamativo, ¿no? En los últimos resultados trimestrales hemos dado una facturación de 7.500 millones de dólares al trimestre, eso nos convierte hoy ya, y en un tiempo récord se ha conseguido, en el quinto fabricante de software empresarial más grande del mundo. Creciendo un 28%, es la nube pública que más crece y como tú dices, pues detrás de todos esos números lo que hay es clientes con nombres y apellidos que están apostando por nuestras soluciones. Entonces yo creo que estamos, pues de nuevo, ofreciendo soluciones muy interesantes, seguimos invirtiendo mucho, la región de Madrid no es ni mucho menos una excepción, ahora a nivel mundial tenemos 37 regiones distribuidas por todo el mundo, 130 data centers y acabamos de abrir Qatar, hemos abierto un segundo data center en Turín, el año pasado abrimos París, este año vamos a abrir Berlín, o sea que yo creo que estamos cumpliendo un poco lo que se esperaba de nosotros, ese compromiso con el negocio de la tecnología cloud, el viento sopla a favor yo diría, porque cada vez es más una realidad, todas las empresas tienen su viaje al cloud y además de una forma yo diría multicloud, la apuesta por tener distintos proveedores y bueno, pues Google está llegando con una serie de atributos de innovación, con capacidades muy diferenciales en todo lo que tiene que ver con big data e inteligencia artificial y afortunadamente pues están apostando por nosotros. Hablabas de distintos proveedores, vosotros estáis en el tercer puesto detrás de AWS, que es el rey de todo esto de la infraestructura de cloud pública, seguido de Microsoft, después vais vosotros, ¿habrá algún momento en el que subáis en este podio? Sí, bueno, yo creo que está todo todavía por hacer, los analistas te dicen de si el 20% de las cargas de trabajo están en la nube, mi opinión personal es que cuando hablamos de un territorio como el español, menos del 5% de las cargas están en la nube y por lo tanto está todo por definirse, yo creo que el cloud está en una fase totalmente distinta, yo creo que el cloud empezó siendo algo en el que mover determinado tipo de infraestructuras, de máquinas virtuales y en realidad no había mucha transformación de las aplicaciones, sino simplemente era mover esas cargas de trabajo de unos servidores locales a unos servidores parecidos, pero en una nube, yo creo que la inteligencia artificial y todo lo que es el data está llevando a lo que nosotros llamamos como el cloud transformacional, que es aquel cloud que de verdad ayuda a las empresas a transformar sus modelos de negocio, a trabajar de una forma distinta y desde luego ahí pues tenemos una serie de atributos que forman parte de nuestro ADN, Google es fundamentalmente una compañía de Big Data, llevamos como nadie invirtiendo en inteligencia artificial porque la necesitábamos para nuestros productos y servicios y por lo tanto yo creo que los clientes están viendo que eso es diferencial frente a otras nubes o a otras soluciones. Hablabas de inteligencia artificial, este sin duda es el año de la inteligencia artificial, todo el mundo habla de ella, con el auge del sabor de la IA generativa, cuéntanos ahí cómo estáis trabajando vosotros. Sí, bueno pues como te decía, yo recuerdo estar en California y hablar con ingenieros que llevaban haciendo inteligencia artificial basada en Machine Learning on Deep Learning para YouTube desde el año 2012, cuando nadie hablaba de este tipo de cosas, ¿no? En los últimos años y la tecnología Alpha, AlphaGo y AlphaFold pues han sido protagonistas de algunas de las disrupciones más interesantes, ¿no? Cuando la famosa inteligencia artificial ganó al campeón mundial del juego Go, ¿no? Y eso se pensaba que no iba a suceder hasta dentro de muchos años, o cuando hace dos años pues un equipo de Google DeepMind, de nuestra filial de inteligencia artificial, pues consiguió definir o predecir las estructuras que tendrían las proteínas y algo que hubiese llevado al ser humano 4.000 años, lo hemos conseguido hacer en apenas unas semanas y tenemos ahora una estructura tridimensional de 200 millones de proteínas en el mundo. Entonces llevamos mucho tiempo invirtiendo en inteligencia artificial. Y en lo que se refiere a generativa, pues también en cierta forma hemos sido precursores, ¿no? Todas estas tecnologías se basan en una tecnología que se denomina Transformers y que fue desarrollada en Google junto con la Universidad de Toronto en el año 2017. Hace ya dos años ofrecimos en nuestro Google I.O. pues los primeros motores conversacionales en los que podías hablar con una máquina con una sensación de que realmente por detrás pues se expresaba de una forma muy fluida, como hoy hace la inteligencia artificial generativa. Y bueno, para nosotros es una apuesta, ¿no? Tenemos más de 3.000 personas haciendo solo I más D, no producto, I más D avanzado en inteligencia artificial y hoy contamos con un porfolio bastante amplio de soluciones que precisamente hemos ido compartiendo con los clientes pues para ayudarle en todo lo que tiene que ser la nueva generación de chatbots, la nueva generación de inteligencia artificial ayudándoles en sus centros de atención al cliente, nuestras soluciones de mejora de productividad de los empleados, porque hemos integrado precisamente esta semana todo lo que son nuestra inteligencia artificial generativa dentro de las soluciones basadas en Gmail, en Google Docs y en soluciones de productividad. Y bueno, ya hay un roadmap muy interesante de soluciones pues para... porque todo esto de la inteligencia artificial en el mundo del consumo está muy bien, nosotros estamos centrados, por supuesto, haremos soluciones en el mundo del consumo con BART y el resto de cosas, nuestros productos y servicios de Google en general cada vez tienen más inteligencia artificial pero lo más interesante y es la responsabilidad de Google Cloud es traer todo eso para que las empresas puedan capitalizar la inteligencia artificial en sus productos y en sus servicios. ¿Y esa demanda la percibís aquí ya en España de todas estas herramientas entonces? Sí, sí, sin duda, es una realidad, prácticamente cada día estamos hablando con clientes que quieren conocer un poco cómo les podemos ayudar, hay mucho interés ya no de los CIOs sino también de los CEOs y de los comités de dirección sobre cómo estas tecnologías pueden ayudarle a optimizar su cuenta de resultados, a mejorar, a entrar en nuevos negocios, a expandirse internacionalmente, o sea que es una reflexión continua y bueno, es verdad que está todo arrancando, que es muy al principio, pero desde luego hay muchísimo, muchísimo interés. Todas estas tecnologías crecen, ¿no? El negocio debería crecer con ellas, pero la realidad es que las tecnológicas, vosotros incluidos, vuestra matriz alfabet, anunció despidos a principios de año. Estos despidos, ¿cómo se encajan en España y en concreto en la división que lideras? Sí, bueno, pues yo creo que efectivamente Google lleva unos 25 años que cumplimos justo este septiembre de historia y no habíamos tenido que pasar por un proceso como este que es mucho más habitual en otras compañías. Yo puedo deciros que el proceso pues se ha ejecutado por completo y afortunadamente y en lo que se refiere al área de Google Cloud apenas ha tenido impacto, de hecho lo que lo que prevemos es crecimiento, ¿no? Es un área que está, es estratégica para Google porque es una fuente de diversificación de ingresos, ya pesa, como hemos podido hablar en los resultados, un 11% sobre la facturación mundial de Alphabet ya es Google Cloud y de nuevo es la división que más crece y eso pues necesita también de más personas y de más talento con lo que seguimos contratando y reclutando los mejores profesionales. Vale, pero ¿ha habido impacto en concreto en España? Que decías, ¿ya se ha ejecutado? ¿Ha habido aquí? Sí, apenas, no te puedo compartir datos pero es prácticamente irrelevante. Vale, y ya por último, bueno, pues vas a cumplir 10 años en la compañía, cuéntanos un poco, bueno, como has visto, ¿no? Este periodo. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, yo tuve la suerte de trabajar también en otras grandes compañías como fue el caso de Microsoft o Vodafone, pero sinceramente creo que Google es diferente, ¿no? Esto que se habla de una compañía centrada en las personas, centrada en el talento, eso es lo que yo he podido experimentar. He tenido la suerte además de que el proyecto yo creo que empezó más pequeño pero la apuesta ha sido muy importante y entonces pues cuando hablamos de poder multiplicar el equipo por decenas, el volumen de negocio por más de 100, etcétera, pues es fascinante, ¿no? Y lo más bonito es que todo está todavía o la sensación que tengo es que está todo todavía por hacer. Con lo que cuando uno se pone a pensar en qué es lo que puede pasar en los próximos 10, si me atrevo, pues es también un proyecto apasionante y en el que estamos siendo capaces de acompañar a los clientes en su viaje también. Ahí igual ya estamos hablando de la cuántica, ¿no? En 10 años. Pues efectivamente, es un área que los que llevamos ya cierto tiempo en tecnologías de la información hemos visto ya unas cuantas oleadas, pero de nuevo tenemos que mentalizarnos de que la transformación digital no ha hecho sino empezar y por delante vienen cosas tan interesantes como la aplicación masiva de la inteligencia artificial o lo que el quantum computing pueda traer a todas nuestras empresas. Muchísimas gracias Isaac, mucha suerte. Muchísimas gracias a ti Esther.